Música Y la versión más ruda y mejorada de Mini Psycho Club Y en la esquina de los técnicos, con un viaje pendiente a Japón, presentamos a Kobe La reina 2023, Sexy Star Y el personaje está en muy buenas manos Aquí presentamos a La Parquita Esta es la primera, primera ruta del Sexy Caído ¡Gracias! 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 ¡Salvo, salvo, salvo, salvo! ¡Mandita! ¡Vadita! 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 ¡Alto, valo! ¡Vadita! ¡Mandita! ¡Vadita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Tenés Sinalo! Esta es la tercera, tercera y última caída ¡Gracias, grulla, 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 grulla! ¡Gracias! 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 ¡En cuatro! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.